¡Vamos! ¡Eco de todos! ¡TePivo! Esta tarde para de estar, con un aplauso fuerte ¡aquí está! ¡Yuuuy ¡Unicano! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Nclada está al delante! ¡R añadidad está a Saúl! ¡C intense. ¡Aquí está! ¡Apr0 0 lobo! ¡Vamos la banda Ronda! ¡A Silk! ¡Quistado! Abre el puertoین, Weeks! ¡S Victorina! ¿Qué estás ahí, Odín? Hola. ¿Qué estás ahí, Odín? 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 ¿Qué estás ahí, Odín?